Iniciar el relato de la actualidad, esa última hora, que tiene que ver con el grupo parlamentario de Podemos Online By. Los críticos han comunicado a la mesa la exclusión del grupo del resto de sus miembros. Son la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, Miquel Buil y Teresaez. Si se ejecuta la salida, los tres dejarían el grupo y se convertirían en parlamentarios no adscritos. Y esta decisión podría dejar sin la presidencia de la Cámara a la propia Ainhoa Aznárez, ya que no puede seguir en esas circunstancias, según dicta el reglamento. La memoria de Jesús.